¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy José, este es un nuevo video Hablaste de Paz, de Coleccionales en Acción, presentado por Yavin4coleccionales.com. Y el día de hoy vamos a hacer un viaje a través del tiempo hasta el año 2015, año en el que se dieron a la venta las figuras de la colección de carácter clip 1 de la serie de Reaction, producidas por la empresa Super 7 y todavía en aquellos años apoyados por Funko. La colección de Reaction surgió porque los dueños de Super 7 querían producir los juguetes que nunca se hicieron de series y películas que marcaron una época en los años 70 y 80. Y como se trataba solamente de series y películas de esa época, decidieron utilizar el mismo estilo de diseño que existía en el mundo del juguete en esos años. Y por eso es que vemos las figuras de Reaction sencillas con solamente 5 puntos de articulación, a veces con acabados toscos, muy al estilo de las figuras que se hacían en esa época. Y lo mismo sucede con el diseño de los empaques. Parece que realmente estamos viendo una figura que se produjo en 1984, año en el que se estrenó la primera película de Karate Kid. Por este motivo estas figuras no están pensadas para hacer juguetes, son más bien coleccionables. De ahí que la edad mínima recomendada de esta colección es de 14 años en adelante, tal y como podemos ver en un pequeño círculo en la esquina superior izquierda. En la parte de arriba, en el centro, encontramos el logotipo de la película de Karate Kid y Daniel Laruso en uno de los entrenamientos más emblemáticos de la película. En la parte de la mitad para abajo del cartón, vemos una fotografía del personaje de Daniel Laruso con la ropa que incluye esta figura de acción. Y en el lado izquierdo, encontramos una burbuja en donde vemos en el interior al personaje de Daniel, junto con sus dos accesorios. Y finalmente, en la esquina inferior derecha, encontramos el logotipo de Reaction. En la parte de atrás, encontramos el logotipo de Reaction ahora en la esquina superior izquierda. Del lado derecho arriba, encontramos el logotipo de Karate Kid. Y en la parte central y arriba del empaque, encontramos las seis fotografías de las figuras que forman parte de esta colección, que solamente tuvo un Wave y que todos los personajes están basados en la película de Karate Kid 1. Y en la parte de abajo, ya encontramos algunas leyendas de advertencias de seguridad y de importación por parte de Funko y Super 7. Y en la esquina inferior derecha, el código de Barat. Aquí ya tengo afuera de su empaque original, a la figura de Daniel Laruso de la colección de Karate Kid, de la marca Reaction, producida por Super 7 y Funko. Voy a comenzar con los accesorios. La figura incluye dos accesorios. El primero de ellos es una brocha con la que lo entrena el señor Miyagi. Pero el problema de esta brocha es que no viene con ningún detalle de pintura. Toda la brocha es del color en el que salió el plástico, que es de color café, y no tiene ninguna aplicación de pintura que le resta mucho detalle. Realmente la brocha está bastante bien esculpida por parte de Reaction. El problema simplemente es que no le están poniendo ningún tipo de acabado de pintura. Aquí Reaction está basándose en que al ser una colección retro, están utilizando los accesorios como nos los entregaban las compañías de juguetes en los años 70s y 80s. Y que bueno, ya era un milagro que nos dieran unos accesorios de esta calidad, pero con un acabado de pintura prácticamente inexistente. El segundo accesorio es este bote, podríamos pensar que es una lata de pintura, pero ocurre exactamente lo mismo que con la brocha. No incluye ninguna etiqueta ni ningún acabado adicional de pintura. Simplemente es el color plateado del plástico con el que se realizó este bote de pintura. Y volviendo ahora sí a la figura del personaje de Daniel Aruso en su traje de civil y con el que lo entrena Mr. Miyagi. Podemos ver que la figura cuenta solamente con 5 puntos de articulación, como sucedía con la mayoría de las figuras que salían a la venta en los años 80s. Puede mover la cabeza hacia los lados, solamente hacia la derecha, hacia la izquierda. Y podría rotar los 360 grados. Los brazos los puede mover hacia adelante, hacia atrás. Y lo mismo pueden girar 360 grados. Estas serían las articulaciones 2 y 3. Y finalmente las piernas las puede mover hacia adelante. Serían las articulaciones 4 y 5. Las figuras tienen un tope para que la pierna no pueda pasar para atrás. De este punto. Pero la figura se puede sentar perfectamente. Que luego es uno de los problemas que presentan algunas de las figuras con 5 puntos de articulación. Pero afortunadamente no es el caso de la figura de Daniel Aruso. A pesar de ser una figura retro, el acabado de pintura está bastante bien hecho. Sobre todo en la parte de la cinta de karate que trae en la cabeza. Incluso podemos ver en la parte de atrás una serie de puntitos negros. Característicos del diseño de la cinta que utiliza Daniel en la película de karate. La ropa es bastante sencilla. Es una playera tipo béisbol. En dos colores. En blanco con azul. Bastante bien acabado el detalle de pintura. Los pantalones en un solo color. Un color café. No están pintando ningún tipo de accesorios del cinturón ni de botones del pantalón. Las bolsas por ejemplo si vienen moldeadas en la parte de atrás. Y los zapatos en color gris también bastante sencillos. Aunque vienen moldeadas por ejemplo la parte de las agujetas. Aquí el problema que tienen estas figuras es que casi casi le ponen ahí toda una leyenda en la parte de atrás de las piernas. La ventaja es que vienen nada más como en una especie de borde. No vienen pintadas como luego sucede con otras figuras que se ven horribles. Y se podrían disimular de cierta forma. Aunque a mi modo de ver son demasiadas leyendas las que le pone reacción a sus figuras. Y en la parte de abajo tienen también los clásicos orificios para poder parar las figuras en alguna base o en algún escenario. Y aquí nuevamente incluye un número con el que distinguen esta figura en los procesos de producción en color negro. En cuanto al manejo de los accesorios por parte de la figura. La brocha la puede sostener con ambas manos. Quizá con la mano derecha le queda un poco floja. Se puede caer con facilidad. Y con la mano izquierda queda mejor sujetada la brocha. Al tener pocas articulaciones en los brazos pues podríamos solamente recrear la escena en la que está pintando la barda de esta forma. Y en cuanto a la cubeta o lata de pintura. La puede agarrar con la mano izquierda. Aunque lo más seguro es que con algún movimiento leve se te pueda caer de la mano. Y con la mano derecha es prácticamente imposible que la puedas sostener. Porque la mano está más abierta de lo que es el ancho del asa de la cubeta. Así que si quieres que la figura tenga los dos accesorios al mismo tiempo. Tendrías que poner la brocha en la mano derecha. Y la cubeta con la mano izquierda. Pues esto sería todo por hoy en este video. Espero que te haya gustado. No dejes de visitar nuestra página de internet. También en www.javi4coleccionales.com Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram. Suscríbete a nuestro canal. Dale like a este video. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete al canal!